¡Suscríbete al canal! Y yo no he dormido nada, el celular no para de sonar Llegan mensajes a mi WhatsApp, viro el perfil de esa muchacha Que sin saberlo me hace falta, y poco a poco se robó mi corazón Y aunque ella se encuentra lejos, sé que igual también me extraña Y la vista se ha hecho crecer esta pasión Ella me hace tan feliz, y siempre recuerdo eso El día que se acercó a mí, y me dio aquel primer beso Y se ve tan linda, caminando por la playa Que le salpica nada, esa bobita pegada es pa' soñar Mira que mujer divina, con tu sonrisa que me encanta Y esa bobita rosa, que me hace desearla siempre un poco más Un poco más Un poco más Porque todo es posible Un saludo para mis hijos Acompañado de mi hermano Erasmo Monterrosa El duro de la guitarra Porque siempre da un motivo para darle gracias a Dios Acompañado de mi hermano Erasmo Monterrosa Con un mensajito de esos Donde me dice te quiero Nos defendimos con un beso Y al segundo yo le escribo una vez más Si buscas en mi corazón Encontrarás algo grabado Será un te amo y más salvado El nombre escrito de los dos Me gusta hacerla reír Y cuando suelta su pelo Solo quiero ser feliz Y hacer realidad su sueño Que se ve tan linda Cuando me dice te quiero Con un beso me lleva al cielo Allá me quedo Y ella ni cuenta se daba Y es divertida Así como la buscaba Su historia escribió en mi cama Que solo espero Que se repita una vez más Una vez más Una vez más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.